qué tal amigos de la página de rulas jalos pescando con rulas jalos este hoy es un vídeo diferente que nunca he hecho para mi canal de youtube hoy vamos a preparar los pescados que pescado más bien mi sobrino alex sacó este grande 20 y medio y yo saqué este de 20 así es que vamos a prepararlos ya tengo los condimentos que va a llevar vamos a zarandear los más bien fritos pero con sazonador con chile con unas unas especies pimienta sal de ajo chile y otras más ahí vamos a ir preparando todo para ver cómo nos van a quedar primero vamos a ir a hacer los cortes primero lo que vamos a hacer primero los cortes a ver qué tal me queda pues es primera vez que voy a hacer esto para un vídeo pero bueno a ver qué tal nos queda vamos a prepararlo pues bueno aquí ya los tenemos ya empecé a quitar de lo que son las agallas porque dicen que es lo que hace que el pescado salga más agrio este aquí están ahora lo que vamos a hacer con el pescado vamos a hacerle unos cortes unos cortes para que al freír lo entre más penetrado el aceite y y salga más doradito le voy a hacer unos cortes sesgados y los otros medios cruzados para que el pescado vaya vaya bien doradito y a la hora de comer solo uno casi truene a ver qué tal vamos a empezar por este lado ya ya tiene ya tiene ya tiene filo así es que así esgaditos otro por aquí un de buen tamaño más o menos otro por aquí así otro que así vamos a hacerle y yo creo que otro más y otro chiquito aquí así en la parte de atrás ahora vamos a cruzarle igual a este lado para que nos quede así de mira ahí el pescado va a quedar bien doradito se va a penetrar todo lo que es los condimentos vamos vamos por el otro lado este lado igual lo vamos a hacer por este lado por este este y este filetero ahora vamos a salir a este lado este otro para que nos quede bien chido también iris ven 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 ahí quedó ahí está uno ahora el otro vamos a cortar el otro igual vamos a darle aquí esgadito grandecitos porque si los hace uno pienso que si los hace uno más chicos pienso que se va a se va a desbaratar muy muy este fácil a la hora de de voltearlo que se pueda cortar en pedazos mejor así en en partes grandes y ahí está irees ven eso también ahora vamos a cortarlo de este lado igual parezgadito del lado igual de este lado también este este está ahora cruzadito un cruzadito y otro más y uno chiquito aquí está ire vean ahora si le va a entrar super bien todos los condimentos así es que ahora vamos a arrimar los condimentos para revuelverlos, revuelverlos todos y que se haga como un juguito un juguito y los vamos a bañar todos en unos condimentos para que agarre la sal, para que agarre el sabor el chile, un poquito de chile, ahora vamos a echar también y para que agarre el color vamos pues bueno pues aquí tenemos lo que le vamos a echar que es pimienta negra, sal, un poquitito porque le vamos a echar sal de ajo, este es igual lo mismo y aquí un poquito sazonador y también chile tapatío chile tapatío y limón y pimientos para que agarre un poquito color con el tapatío y con el sazonador vamos a revolverlos todos para hacer una sola mezcla y así envolver los pescados ahí entre todo eso para que agarre un poquito color ya que los metemos en el aceite se va a ir dorando y va agarrando color así es que vamos a preparar todo vamos a mezclarlo bueno pues ya aquí tenemos los condimentos los que les había dicho ahorita este aquí está, le voy a echar tantitos cominos porque esto agarra mucho sabor ahorita pues nomás le voy a echar poquito para para que no sea todo también voy a ir agregándole sazonador con poquita sal para que agarre también sabor el sazonador así más o menos una cuchara más o menos pimienta una cucharadita a ver pimientita media cucharadita media cucharada ahí está vamos a echarle sal de ajo por este lado a ver más o menos ahí tanteado más que está medio pegadito como una cucharadita más o menos es el sal de ajo a ver otra poquita más ahí está más o menos y de esto si le vamos a echar algo de chilito para que agarre el sabor y agarre color también y ahorita vamos a ir a giren vamos a ir viendo a ver si le hace falta más otra cosa o a ver que le echamos falta medio limón le vamos a echar medio limón también para que agarre también medio limoncito miren ahora sí vamos a ya huele huele a chilito otro poquito más para que agarre más color color y sabor que salga rojito ya huele huele a chilito vamos a acomodar esto por acá y miren miren la sacita más o menos si no me alcanza vuelvo a hacer ahorita vamos a prepararlo con esto a ver que me alcanza porque todavía no tengo planteado cuánto se va a llevar para los dos pero si nos hace falta vuelvemos a hacer poquito más vamos a preparar el primero pues bueno vamos a empezar primero a bañar el primero así es que vamos con esto vamos a bañarlo de la salsita que que acabamos de hacer para que agarre sabor miren ahorita miren bien bañadito bien bañadito y aquí donde le abrimos hay que meterle bien para que este agarre bien bien el sabor para adentro miren métale 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 ok ahorita vamos a darle por el otro lado y también le vamos a meter por dentro para que también tenga saborcito por dentro hay muchos que les gusta esta parte acá de la cabeza pero la excepción a mí no me gusta nomás hasta la pura colita y la carnita lo que es la carnita ya está ahí ya va agarrando color ahora vamos a meterle por dentro también un poquito por dentro para que agarre saborcito saborcito también por dentro ahí está el primero así quedó coloradito más o menos ahora vamos por el segundo ahí está el otro igual igual hacemos lo mismo sus paseaditas de de chile a todo para que agarre y se meta bien miren así miren a todas las cortaditas que le hicimos una buena bañadita igual a todo si vamos a alcanzar con lo con lo que hicimos ahí todo está bien con lo que con lo que alcancé a hacer si me alcanza apenas no tengo tanteado todavía pero pero está apenas y y ahí quedó ahorita vamos a preparar lo que es el comal ya lo tengo ahí listo lavadito y todo ya no más hay que echar el aceite a calentar y lo vamos a dejar dorando por un ratito ahí está vean ahí quedó para el chef rulas ahí está el otro ahí tengo los dos así es que ahora vamos a preparar el aceite que se caliente bien bien caliente bien caliente para cuando los avientes empiece a a dorarse y que no se te pegue hay que dejarlos para que no cuando lo quieras voltear que no se que no se te desbarate todo a la hora de voltearlos así es que vamos a preparar el aceite pues ahorita ya estoy en el aceite pero antes de aprovecharlo el aceite porque pues ya después de echarle el pescado pues yo creo que ya no lo vamos a usar y lo estoy aprovechando en hacer duritos voy a hacer más para después de esto ya el aceite lo vamos a utilizar con los pescados así es que vamos a hacer esto y seguimos con los pescados para que el aceite ya nos sirva para los pescados bueno pues ya ya tenemos el aceite calientito así es que vamos a empezar a poner el primero casi no me quemo casi no me quemo hace para allá hace para allá porque va a empezar a ahí está uno va por el otro despacito ahí está van a salir pero bueno ahora sí ya no más hay que esperar a que se dore bien vamos a darle lumbre ahí está mientras vamos a a preparar donde los vamos a tener para hacer una una ensaladita una ensaladita por lo que vamos a comer con esto así es que vamos a a que estén doraditos y regresamos ya cuando tengamos algo más miren miren qué tal ahí está pues ya aquí tenemos ya listas listas los strippers aquí en california los strippers en otros lugares les llaman lovinas creo las quise sancochar no más no las quise doraditas pues ahí quedó ahorita nos están haciendo una ensaladita para lo que lo vamos a combinar con esto y ya su limoncito su otro poquito de chilito y a probarlas a ver qué tal a ver si me quedó bueno ahorita les digo ya que vamos a probarla pues ahora sí amigos ahora sí a probar miren miren a ver qué tal a ver si les gusta yo aquí con unas tortillitas miren miren a ver la carnita vamos a echarle carnita pura carnita ahí se quedó todo el hueso esta casi es pura carnita todo miren simoncito ahí quedó ahí quedó ahí quedó vamos a echarle poquito chilito ahí está ahora sí a ver qué tal pues sí me quedó bueno me quedó bueno tiene buen sabor abajo del video les voy a dejar lo que usé para si alguien quiere preparar algo así ya ven que agarró color está coloradito de sal no me pasé la ensaladita la hizo mi mujer miren ahí está repullito sabonita jitomate naranja y limón también ahí les voy a dejar el escrito ahí para que los ingredientes que usé para uso a ella más bien para la ensalada así es que vamos a seguir comiendo el pescadito esa ensalada mi papá siempre la hacía la ansía antes este en cuando íbamos al rancho a pescar siempre nos hacía esa ensalada y ya comíamos con lo que era el pescado sacábamos mojar rascar para lo que sea pero la ensalada no faltaba y para bajárnosla es lo que faltaba pues ahí quedó amigos voy a seguir botaneando esto aquí terminó lo que fue la pesca de ayer domingo septiembre a noviembre y pues aquí está ya listo mi plato un poquito de esfuerzo que me que me costó sacarlo pero después de ya varios días que no podía sacar uno grande ya pero ahí quedó bueno amigos pues me quedo aquí disfrutando de un buen plato ya después de cocinarlo y ahora saborearlo que me que me no que me me no que me que me que me que me pues así quedó el vídeo gracias por ver el vídeo espero que les haya gustado cocinando en mi casa con rulas jalos y pescando con rulas jalos suscríbanse denle like compartan el vídeo me harán un gran favor saludos para todos los pescadores a todos mis seguidores en youtube gracias a todos ustedes los que miran mi vídeo gracias y hasta la próxima aquí seguiré comiendo mi pescadito mi striped desde el norte de california rulas jalos saludos bye a todos ahí están se los preparé ahí están ya comiendo al puro cienón gracias del cumple ahí está el cumpleañero saludos al cumpleañero chichilango ese está chiquito el morro chiquito el morro está bebé ahí van las tortillas ¿Pero qué pasa? ¿Cortillitas? Si. La mochada para que no. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué probaron? Pero como este no. ¿Pero qué pasa? ¿Él lo pescado? Pescado y cocinado. Ahí para que se hagan mi canal de YouTube. Viego. ¿Puede? 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 Ahí está. Conteniendo aquí. A ver, échale, échale. Echale, échale. Chile y limón. ¿Ves? ¿Ves? Es todo. Es buena la botana. Ya está. Ya nunca habías comido algo de vino, güey. Jajaja. No, no, no.